¡Ajuba! 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 Cuando a veces te miro en la calle, te saludo y me hablas siquiera. La chiflada porque eres bonita, porque todos te dan tu madera. ¿Por qué eres tan volada, volada? ¡Qué muchacha tan volada, volada! ¡Qué muchacha tan volada! ¿Cómo se me hace que te doy un manazo antes de matarte? ¡Mira de para adentro, volada! Si ando solo o ando con amigos, luego, luego te llevo en el cuento. Estoy re de a volado contigo y tu mamá me echa sus coramentos. Oye, oye, ¿qué tiene tu mamá? ¿Por qué has estado diciendo tu mamá o qué has estado diciendo tu mamá? Dile a tu mamá que no has estado diciendo lo que has estado diciendo tu mamá. Pues que tiene tu mamá, oye. No te creías de lo que te diga, que también a mí ya me contaron, que mientras yo como en la catena, otro vato te espera en la esquina. ¡Ajúpa! ¡Ajúpa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! De ese vato que tienes y mandarlo. ¡Ay, qué bruto! ¡Mi aliente! ¡Mi aliente! ¡Descalzo a la dedo! ¡Ajúpa! ¡Vas a llegar con el talón de polvorón del puro calorón que hace en el movimiento social animal!